El objetivo está claro, todos los que iniciamos el campeonato tenemos el mismo objetivo, eso está muy claro. Obviamente que para llegar a ese objetivo lo que nos interesa es el primer partido, después el segundo. Tenemos que pensar que cada partido para nosotros es una final y no ponernos límite de decir, bueno, vamos a llegar a 26, 27, 30 puntos, 33 puntos, no tenemos ese límite, ese límite que uno se lo pone solo, que no tiene sentido, es decir, vamos a llegar hasta... Me ha pasado que nos hemos trazado algunos límites de puntos y después cuando uno llega a esos puntos se desinfla. Los jugadores lo tienen muy claro y nosotros también, y la directiva, estamos todos alineados, no nos trazamos ningún límite objetivo si los tenemos muy claros. Tenemos un perfil muy bajo, muy bajo, no queremos aparecer en las primeras planas de los programas periodísticos y eso no es nuestra intención. Nosotros tenemos que hablar dentro de la cancha y esa es la realidad. Los jugadores la tienen muy claro que tenemos que mantener un perfil muy bajo, humildad y trabajo. Eso es lo único que nos va a dar resultado al final del torneo, vamos a ver dónde nos colocamos, pero la intención siempre es pelear los primeros lugares. El calendario nos dice que mañana tenemos la primer final y la tenemos que tomar como tal, no nos importa el rival, obviamente lo respetamos muchísimo y tenemos la mayor de las consideraciones con todos los rivales, no solamente con Juárez. Y después, bueno, adentro de la cancha vamos a querer ganar.